Hola amigos en esta ocasión vamos a tocar una canción de Anel Moreno que se llama Demente, la base de la canción está en mí, ¿ok? ¿Por qué? Por creer que aún existen los milagros que no son casualidad ni tan extraños ¿Por qué me he acostumbrado a verlos en mí? ¿Por qué he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación? ¿Por qué he ofrendado tantas cosas mal no hables sin esperar nada? ¿Por qué he decidido ponerme confianza de nadie que no puedas ver? Júzgame tú 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 Que todavía hay esperanza Vuelve a pedir que un día Su vida cambiará Porque escogedió la muerte violenta A cambio de teca mi fe El hombre podría matar Mi cuerpo Basta un caer del mar Porque he decidido Tener mi confianza El sangre en miedo No hay respeto Úsame tú Úsame tú ¿Por qué he peleado mis mejores batallas? De rodillas en mi habitación ¿Por qué he ofendado tantas cosas malo? Sin esperar nada ¿Por qué he decidido Ponerme confianza En alguien que no puede ser Júscame tú Júscame tú Júscame tú Y un saludo a mis amigos Y a todos aquellos Que siguen mi canal Y comentan Y dan like Muchas gracias Bye